¡Suscríbete al canal! 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 Yo no quise decir nada, ellos no saben de qué se va a tratar esto, pero les vamos a hacer una pregunta, primera pregunta aquí es, a ver, por la pregunta de qué es lo que es. De ustedes dos, ¿a quién le caben cosas más grandes en la boca? A mí, obvio. A la luz. Por esta cosota que me comió. No, de esa cosa. No, pero de cualquier cosa. Me puede repetir la pregunta. De ustedes. De ustedes. De ustedes. No voy a ganar. ¿Qué? ¿Se está grabando el video para Politécnico? ¿Está grabando la intro? No tengo un acento cómodo así. No, no, no. Que me estés grabando, yo estoy grabando. Esa madre es. ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! A ver. A ver, nos vamos a grabar un video para el canal de Toy Yoshi. No, yo sí. No, Chuli, ¿qué es? ¡Qué buena, qué buena, cabrera! Sí. ¡Sí! Cambian toda la forma de hacer esto, vele. ¡Hey, carrapes! ¡Qué buena, chuli! ¡Qué buena, chuli! ¡Qué buena, chuli! ¡Ay, la gente sí contestó por qué esta pregunta! Lo bueno es que la gente se va a quedar con la duda de por qué todo esto de pronto. ¡Qué buena, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video a sus amigos! ¡Chuli, chuli, chuli! ¡Qué buena, amigos! Yo soy la chuli y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy la de los polinesios. Amigos, en el video el día de hoy me venían sus programas favoritos. ¡Siento en la noche! Si quieren, se van a enfrentar de este lado contra los de este lado. Ya acabaron. El chancho mató. El chancho. Chancho. No será hora para continuar. ¿Y por qué me grabas a mí, babosa? ¡No, wey! ¡No, wey! Ando, ma' play. Continuamos ahora sí. Ya ha terminado la cinta. Noel, no es de la boca grande. Noel, tú eres el de la boca grande que le cae más. No, wey. Y la guachana. Pues, obviamente, van a decir, ah, está narizón. Pero pocas personas le pueden tocar la lengua y la narizón. No, wey. Nadie estaba diciendo de los narizón, wey. Escucha, que puede, mira. ¡Un capo madre, wey! A ver, wey. ¡Ay! Que tiene nariz! ¡Lle, llega! ¡Lle, llega! ¡Lle, también puede, wey,ira! ¡Nooo! ¡Tú vayas con Noel, wey! A ver, te la tocaste, a ver. No, yo no tengo la lengua. A ver, tócate la nariz. Bueno, para finalizar. ¿Quién de los dos va a ser el que tiene la boca más grande? Yo. Noel, aquí va a ser en esta pareja de los Crazy va a ser. A ver, espérate. ¿Cuántos bombones es? Si fuera de nariz. O eso. Espérate. No, no te voy a decir de qué se trata. O sea, es algo de bombones. Es que ya sea una idea, pues, ya sea una idea. Bueno, Noel, aquí va a ser el Noel. ¿Cómo no nos vas a decir de qué se trata, Ramón? No. ¿Chule? ¿Qué? De tú y la chule, ¿a quién le caen cosas más grandes? El agua. Está bueno el tiro. ¡Venga, tu madre! La maruca. ¿Por qué? La maruca. La maruca. ¡Venga! 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 ¿Quién le caen cosas más grandes? No, no te voy a decir. Nomás tiene que decir quién de los bocones. ¿Quién está más bocones? ¿Quién le caen más cosas en la boca? Claro, quién es el que va a ser el reto. Por eso estamos preguntando. Porque quién se atreve a decir, bueno, yo tengo la boca más grande. Yo, yo, yo tengo bocones. ¿La chule? La chule. La chule. Dale, pues. De la pareja de Josie y Yaren. No, a la Yaren. ¿A quién le caen cosas más grandes? Porque se hace la boca chiquita. Tú, Yaren. Lo ocupan de la boca grande. La Yaren. Entonces, en este grupo va a ser la Yaren. Le caen cosas más grandes. Dice Josie. Bueno, no creo que... ¿Cuánto dice la Yaren? Solo que se mete la chicha y el Josie. No. Eso lo voy a contar y saber que no sabías. A ver. Yo contaba morro, güey. Tuve una accidente. Una moto. Ajá. Esta pierna me la mostraron. Nunca he entendido cómo la hago para doblarla tanto. Ay, bueno. No entendí, pero... A ver, de la pareja esta, el chencho y el tetulí. Este la tiene más grande. Y yo la boca. ¿Quién? A él le cae un poquito más, güey. Oye, ¿y tu pareja, güey? ¿Y tu pareja? El chencho viene conmigo ahora. ¿Va a ser el chencho? Sí. ¿Neta? Pues, está igual, güey. La Yaren y este, güey. Es un vato la Yaren, pues, mejor agarrar al chencho. Mejor agarrar al chencho. A ver, a Yaren. A Yaren, ve. A Yaren, ve. No, no, no. La tiene que ser la Yaren, mi amor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Va a ir a su martillo de fútbol. De ustedes dos, ¿a quién le caben cosas más grandes en la boca? Porque le caben mucho, mucho. Sí. Ay, que se desapareció. A mí. ¿A ti? Sí, por supuesto. Ok, en esta pareja va a ser la Yaren, la concursante. En Yose y Yaren va a ser la Yaren. En el Christian y la chule va a ser la chule. Y el Noel va... Y el Noel, pues, el Noel, pues, es el Noel. Bueno, pues, ahí está. La dinámica va a ser la siguiente. Te vas a meter un chingo de bombones, lo que más te quepan en la boca. Vas a escribir una palabra en un pizarrón. ¿Se ve ojo? Pues, no te hago... ¿Por qué no está metido? ¿Por qué no? El Mario está bien reportado. Sí, pero eso lo meto. Yo lo meto. Te vas a meter un chingo de bombones y vas a escribir en un pizarrón. Cualquier palabra. Cualquier palabra que tú quieras, aquí, la vas a utilizar a la cámara. Y el Mario va a tener que adivinar qué estás diciendo. Con la boca llena. Con la palabra. ¿Qué? ¿No fuiste la pizarrón? ¿Qué? ¿Qué? ¿No fuiste la pizarrón? ¿No fuiste la pizarrón? ¿No fuiste la pizarrón? ¿No fuiste la pizarrón? Claro. ¿Es de Waldoas? El perro es de 22 pesos. ¿Y de Pupi Pillai? ¿Es de Pupi Pillai? ¿Es de Pupi Pillai? Le invirtió el video, fíjate. 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 ¿Y los bombones? Ajá. Depende de los bombones. ¿Qué? 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 ¿Quién puso ese canal tan perro? ¿Y a ese? ¿Qué? ¿La Politea? ¿Qué? 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 ¿Ya le expliqué la dinámica de la Estad a Llerina? ¿Ustedes se entendieron la dinámica? ¿Ya lo entendí? ¿Meternos bombones, güey? Y ya. Como la Yaren en este caso, la Yaren en este caso fue la que dijo que ella le quería esa cosa. ¿Va a escribir esta palabra y en cada que se equivoque, bombones? No, se va a meter un chico en lo que más le quepa. ¿Copró un charpeí? Un charpeí. Un charpeí. ¿Cuándo nos va a empezar? Un charpeí. Bueno, pues acá vamos a empezar con la primera pareja que son los que dice, así que, vámonos. Bueno, pues amigos, pues comenzamos con la pareja que son los crazy, luego los más que le quepan, ¿no? Mordate, pal. Mordate. Mordate, pero es muy bueno. Al último hay un premio especial, ¿no? Ya saben que aquí no pueden, de gratis no van a ser ridículos de gratis. ¿Entiendes? Les voy a dar un premio chido. Hay premio, hay premio, mi gente, no, para que no hagan chido. ¿Qué premio? No, no, gracias a sorpresa. 3, 2, 1, áganme, es que, es, 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 no te lo pongo, no te lo pongo, no te lo pongo. No te lo pongo, no te lo pongo en la boca. No, 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 le pongo en la boca. No, 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 le pongo en la boca. Echá, echá. No, eso, no, eso, no, eso. Que se vea. No, mi, no, 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 no. ¿Qué? ¿Cuánto lleva? ¿Qué? Lleva 7. Al último se cuentan. Al último se cuentan. Ocho, ocho. Porque le quepan. No, 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 no. ¿Se siente que ya? Ya, ya. Ocho, se metió ocho, se metió ocho. Y luego ya la vas a dar. No, la tienes que decir y que luego la vas a dar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Inca! Dale, dame lo de tú que ya tienes que decir. Dale. Dale, Noel, tú puedes. ¿Yo? ¿Tú? Bueno, algo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? ¿Todos? ¡No! 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 Dale, 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 Noel. No, me metió, José, pero es que fue agujo. Ya, pues una servilleta dice... Que se le salga la lava. Sale, sale la lava. A ver, ya, ya, que tengo 10 segundos. No, para que termine la lava. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Mmm! ¿Y cualquier palabra? Ya estaba viendo lo que estaba diciendo. ¡Mmm! ¡Oye! ¡Yo? ¡Tú! ¡Nosotros! ¡Somos! ¿Puedes enseñar? No, 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 porque va a estar muy fácil Si la diseñas El agua Ya, le está saliendo Ya Ya se le cayó un poco a esto Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá me regañó Mi mamá me pegó Culebra Culebra Y mi mamá Mira todos los videos Culebra Culebra Se le cae el primer pompa Ya, ya, ya perdí La siguiente pareja es Josie y Yarel La que le cabía más dijo el Josie Que era la Yarel Esa era la boca chiquita ¿Cuánto le subió a Rodal? ¿Ocho? Pero el Carlos tiene que Es una sola palabra La que va a escribir el politeno No es una Al primer bobón que se te caiga Y ya va a lo mejor Por eso es importante Que la intro dure mucho tiempo Porque así te explica mejor Y no quisiste que te explicaran Yo no dije nada Bueno Ahora sí Uno Y dos ¿Hasta dónde sientas que ya? Cuatro Cinco Cinco Digo que ya Seis Si tú ya sientes que ya Ya no No porque no Seis Seis Si se le da la cama Va a perder Seis ¿Hasta ahí? Seis 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 ¿Pero puede ser que elimina la palabra en el Josie? Ay ahí A ver Hazme ya de Josie 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 Que no me veas Que no me veas Aquí escribí Dame una idea ¿Qué es lo que vas a decir? Bueno En la pareja te dio un poquito No Tranquila Tranquila Te, te, la, mamá, el babón que le está saliendo a mi. Su boquete. Caminame, caminame. Te amo. Se está llorando. Tranquila, tranquila. Lo siento. ¡Ciebre! ¡No! 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 ¿Ya sé cuál es? ¿Dijo? ¡No! 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 ¡Eres pozole! ¡Pozole! 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 ¿Está? Bueno, la siguiente pareja, Poli. La siguiente pareja es la... ¿De allí? La tuya. ¡Ay, Christian! Mi gente, la siguiente pareja, ¿quién es? Chula y Chris. ¡Nosotros y Chris! ¡Nosotros somos! ¡Nos somos! ¡Nos comemos baños! A la Yarelle cabrieron 6 bombones, güey. Y a la Yarelle cabrieron 8. Pero de uno a qué lado, güey. Pero de uno a dos a ti, ¿no? Si se atinas, ganan. Lleva más ventajas, por ejemplo. Lleva más ventajas, sigan. Lleva más ventajas, sigan. Ahí está, mi amor. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! Estoy mirando mucha experiencia en este planeta. Si se nota la experiencia, la neto. Espera, es que se ve, se ve para atrás. Es que se ve, se ve para atrás. ¿Este, este, para allá? ¿Cuántos? Tres. 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 Cuatro. ¿Van tres uno? Apúchalo con el otro. Cuatro. Cuatro. ¿Qué es lo que queda hoy? Cuarto. Ya. Ya, ya no dice. ¿Ya no? Uno ya. Cinco, cinco, cinco bombones. Si se cae, pierde. Si se cae, pierde. Si se cae, pierde. Sí. Cinco, escríbelo para acá. Escribelo para acá. La verdad es que tienes que le tapó los labios, pues. ¿Posole? Ya está. Ya está. Un gato. Fácil, fácil, fácil. Entra la cámara. Vamos a la de esta. Sale. A ver. ¿Origo, Augustan? Empieza el tiempo, Cristian. Sale. Venga, sí. ¡Ah, no, no! No, 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 no! No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no le doyes pequeña, Joder. A ver. ¿Coger? a ver o sea que la cristianita hace una más palabra esta comenzando muchas veces el crimen la serie el nuevo es el 5 4 3 10 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 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 la cara de no se nada es del yossi mira la chule fue la chule fue la chule yo no fui y dio con el clavo a la venta pero no fui se venía el balón ya era fuerte no lo voy a presionar el yossi no lo vamos a presionar ya fue el yossi no se ya se esta arrancando la pala vamos a buscar el video le vamos a poner le vamos a poner click de quien fue pongan su comentario que creen que fue pongan su comentario y si no fui yo a bamba entre todos y no 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 4 4 5 35 no se te han hinchado los cachetes dale 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 su marido de tanto si porque a veces quedas como Kiko a ver si ahí si le cabe 7 7 8 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 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 15 15 15 10 10 1 2 2 2 3 2 3 1 1 El tiene un propósito y la Yerenia lo que puso en los pies detrás. Coca. No, mira, no me digas así. Silla. ¡Pasa! ¡Sí! Vamos a perder. ¡Ay, Yerenia! ¡Ay, Yerenia! ¡Ay, Yerenia! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Cola! ¡Cagada! 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 ¡Te estás ayendo! ¡Cagada! ¡Fue a la pinche! ¡Erenia! ¡Erenia! ¡Culo! ¡Erenia! ¡Erenia! ¡Era culo! ¡Ey! Y no la puedes tomar cobales o a cola culo. ¡No! ¡Erenia! ¡Erenia! ¡Te encanta! ¡Erenia! 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 ¡Culo! ¡Era culo! ¡Erenia! ¡Erenia! ¡Es culo! ¡Erenia! No, porque cola es cola, sí, es cola. Si, la cola puede jugar un solito. Pero aquí cedón le tengo niña de confianza, ¿verdad? Dale para mí. Uno. Eh, no te lo comas. Tienes, es que se te... Dos. El campeonato. Tres. No, el campeonato. El campeonato, te vas a matar. ¿Pan cinco? Seis. ¿Pan cinco? ¿Ya? ¿Cinco ya? ¡Ay, Poli, que mamo! No te pegas, Yane, porque Poli va a poner su palabra aquí. Ya no sabes. ¿Eres surdo, Poli? Sí. ¡Ah! ¡Ah, ya sé qué! Yo también. Te amo. Bonita. ¡Gira! 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 ¡Bolita! ¡Aquí va a jugar! ¡Bolita! 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 ¡Ahí mal vecio! Julito. ¡Bolita! ¡ husband! ¡Aquí va a jugar! ¡Gracias! nine, ocho... todo bonito bonito ya que ya que ya que ya cristian wey vete a la vida ya te lo picheletes verga la pareja ganadora fue la pareja de chun y chris vamos a hacer entrega el regalo de lo que ganaron se metió 8 ¿Cuántos regreses? ¡Latinaron! ¡Latinaron! ¡Latinaron a la palabra! ¡Latinaron! 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 ¡Latación completa de bombones! ¡Sigue! ¡No va a entretenir aquí! ¡Ya dice quién fue el ratero! ¡Vamos a poner el clip de quién fue el ratero! el que se robó los bombones tenía que ser tenía que ser me imagino quién es a ver mira la Yaren agarra un nuevo sap... ¡Mira! Ahí vamos a poner el clip de quién fue la rastería Mira Disaguna ya lo haces Ahí vamos a poner el clip de quién fue la rastería Nos vamos a decir, ahí pusimos el clip ya para que sepa quién fue ¿Esto no los escondí yo? ¿Esto no los escondí yo están acá? ¡Hola! ¡Las más! ¡Las más no te sueltas! ¡Las más no te sueltas! ¡Ya están! ¡Las ahí están metidos! Ahí déjanos, al rato no nos llevamos pasados ¡Uy sí, un pastel! Ahí están regalos, los premios que se ganaron por ser los campeones del torneo ¡Ya están regalos, polinesios! ¡No! 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 ¡No te pones trucha! ¡Te pasé el premio a ti! ¡Así agradece! ¡Ya empezó a valer verga! ¡Ya empezó a valer verga! No puedes hablar de estos ratos por mi favor Porque si la cara te puede Te puede gustar ¡Un gato verga que eso! ¡Venca! ¡Lo primero que me hiciste aquí! ¡No que le hiciste lo chingada! Amigos, por qué aunque hasta aquí vamos a sacar el video del día de hoy Por tanto no va a salir nada bien Hispérense ¡Ya! No olvides suscribirte se esta grabando video para el canal de los vamos a ver nada para los ketas para la chule esta en el canal de la yaret soto de chule y kip de soy gos y kip espera, 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 vamos a volver a grabar no pícaste loco no pícaste loco no pícaste loco todo empezó con una simple bromita donde a cristiana su casa le cayó la policía solo que había un defecto racita que uno de los polis llevaba tenis de ese día con bajas y el ponga esta bolita